Ni hay novio ni te quiero, nena, en español Vibule bucuchia becmoa sesua El idioma del amor no tiene palabras, ni na No esperes que te diga, basta con solo mirar Tus ojitos brillan como agua de manantial Tanto amor como aquel, le salió por la piel Tanto amor, la tarde se quedó para ver Un tal para actual, vengo por usted Vuelta todas en la vida, si ha dormido un corazón Suéltalo, que se escape todo, lo que tu pecho guardó Tanto amor como aquel, le moró, se le fue Tanto amor, un resto con mi ser De hacer pensar, no hay nada que temer Ni hay novio ni te quiero, nena, en español Vibule bucuchia becmoa sesua El idioma del amor no tiene palabras, ni na Si lo haremos aquí, lo haremos callar Ahorita en la hierba nos faltaba más Es que cuando el río suena, cosa extrae No te demores, tu corazón me va a estallar Ni te quiero, nena, en español Vibule bucuchia becmoa sesua El idioma del amor no tiene palabras, ni na Apura, no dejes el viento escapar Que para algo se tiene el instinto Abre las ventanas y ponte a volar y a soñar Que mañana es domingo Oye que lindo Amor a primera vista Se conocieron ayer Cada semana a casar Tempranito en la mañana Se conocieron ayer Oiganlo bien Una boda en plena Habana Se conocieron ayer Cada semana a casar Que pareja más linda cámara Se conocieron ayer Mire el amor lo que puede lograr A tu veras Se conocieron ayer Y ahora se van a casar Allí en el muro del malecón Se conocieron ayer Pero de ellos se quieren mucho Se están brindando su amor Se conocieron ayer Y ahora se van a casar Suéltalo Que se escape todo Se conocieron ayer Con la quejal O mandale tú Con la acera A un du yudú Y ahora se van a casar 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 El idioma del amor no tiene palabras ni nada. Gracias por ver el video.